El mismo y educación beneficiará un amplio número de egresados, usevistas y también profesionales que deseen seguir sus estudios de posgrado. Bueno, es una necesidad que las ofertas de educación para el trabajo deben certificarse. En ese propósito llevamos un año y afortunadamente terminamos con todos los procesos, estamos a la espera de la certificación. La certificación corresponde a cuatro programas, que es italiano, alemán, francés e inglés. Y ya el departamento, pues es una muy buena noticia, está ofertando el nivel cuarto y quinto que corresponde a C1 y C2, un inglés más avanzado para toda la comunidad, para niños, jóvenes y para los empresarios de nuestro municipio. ¿Cómo pueden inscribirse? Ya, se hace a través de la plataforma igual, está todo debidamente registrado con nuestra plataforma SIGA y en la carrera 26 en el departamento de idiomas, que vamos próximamente a inaugurar la restauración de nuestra sede. ¿La maestría arranca cuándo? Ya, estamos en ese proceso de apertura para el próximo semestre. La idea es que ya tenemos toda la población, es una vez en el consejo directivo su aprobación para dar inicio a la oferta académica. ¿Requisito indispensable para esta maestría? ¿Saber inglés o hacer otro idioma? No, 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 no. Simplemente tener un conocimiento en inglés y para ese, el plus que tenemos que el departamento de idiomas va a acompañar a esas personas que no dominan totalmente el inglés. ¿Con esa maestría le varía un poco, mucho más el nivel de educación de esa institución? Sí, claro. El estar acreditados y en alta calidad nos permite ofertar maestrías. La próxima semana vamos a radicar cuatro posgrados más. Una maestría en pedagogía, una maestría en actividad física y una en nutrición. Entonces vamos a tener una mayor oferta. Si Dios quiere, vamos a tener una mayor proyección a la comunidad. ¡Gracias!